Hola, hola, ¿qué te llamaron? Se me expandieron para que no lo grabaron. Ahí hay una familia común, una familia normal. Ya va, caminame, ven, ven. ¿Le gustó la fiesta? ¿Te gustó la fiesta o no? Hábleme, vos estás muy tímida. Dile algo a Lale. ¿Le gustó la fiesta? ¿Te gustó? ¡Oh, se fue! ¡Mira, Pati! ¡Mira, Pati! ¡Mira!